Rita Cross es un evento deportivo, ¿no es cierto?, del Cross Training, donde buscamos el atleta o el equipo con mejor estado físico de la región, teniendo en cuenta que es un sudamericano y tenemos presencia de Brasil y Argentina aquí, con una participación de más de 430 atletas. ¿Y sería para todas las edades? Y hay categorías que se dividen por edades, tanto mayores de 35 años, que serían los máster, como menores de 18 años, y después entre 18 y 35 años, las generales. Un éxito total el evento. ¿Y por cuánto día sería? Tenemos hoy todo el día, el día sábado y mañana el domingo, tenemos la mañana en la playa San José y el domingo a la tarde. Ah, entonces invitamos a toda la ciudadanía que se pueda sumar. Totalmente, pueden acercarse a ver que el deporte es un deporte amigable, que lo pueden practicar todos los diferentes gimnasios que existen aquí en la ciudad de Encarnación, la entrada es libre y gratuita. Súper emocionante, cada año desde el 2017 que empezó, vengo a ver, porque el deporte me gusta mucho, y bueno, acompañando amigos, conocidos, y es una actividad que trae mucha gente de todos lados del país, ¿verdad? Por eso el Itacross también es uno de los eventos más grandes del CrossFit a nivel Paraguay. Y decime, ¿alguna vez ya hiciste la actividad del CrossFit? Sí, entreno, pero todavía no me animo a competir, ¿verdad? ¿Y eso por qué? No sé, realmente no sé, o sea, todo empezó por tema de salud, pero bueno, me empezó a apasionar el deporte, pero bueno, alguna vez tengo que animarme a competir, ¿verdad? Es una experiencia inolvidable, única para mí y para mis compañeros, en realidad no única porque ya hace tres años que estamos en esto, y nada, le estamos metiendo con todo, y agradecer nada más a la gente que nos apoya siempre, a todo lo que está presente para nosotros, y nada, más que agradecer y dar lo mejor de nosotros. ¿Y por cuánto tiempo más o menos entrenaron para esta competencia? Y la verdad que nos preparamos un mes, ponele, un mes, y de ahí nos decidimos, ¿verdad?, en competir entre los tres. ¿Y son a cada encarnación o a otras locas? A cada encarnación. ¿Cuántos son más o menos los competidores a cada encarnación? Y ponele, la verdad que hay muchos boxes, se habilitaron más, tenemos muchos compañeros nuevos, amistades nuevas, y nada, nos vamos sumando cada vez más a estas competencias que son únicas. Me imagino que estás compitiendo cada vez más, ahora sigue este evento, ¿verdad?, hasta el día de mañana. Claro, es algo que nos gusta, y nada, le decimos a los chicos que se animen, que muestran lo que son, nada, tiene que estar uno preparado, ¿verdad?, para esto, y nada, demostrar que uno puede, uno puede. Entonces, escuchamos muchas versiones, no, ¿cómo? ¿Cómo van a hacer esto? Chicas, yo les invito a que participen, que demuestren lo que son, y nada, agradecer más que nada a todos los que nos están apoyando, siempre, y eso.